La candidata en este caso de la lista de legisladores de frente de todos y que es una amiga de la casa Camila García, buen día Camila, Javier Vicente, feliz feficina aquí en el programa de Luis de Villa que es tu programa también, ¿no? ¿Cómo andas Camila? Muy buenos días a todos y a todas, ¿cómo andan? Qué placer hablar con Radio Rebelde, después de trabajar tantos años ahí con todos los compañeros con quienes nos encontramos a la mañana después del programa de ustedes, íbamos nosotros, ahí con Carlos Montero Así es, así que bueno, lindo escucharlos Viste la oportunidad de trabajar en la producción del programa, es más de una oportunidad Camila, lo recordamos muy bien Sí, 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 en la producción, después en el piso, ahí con Carlos, con Enrique Mayorén La verdad que fue una hermosa experiencia que nos dio un montón de herramientas para justamente todo lo que estamos haciendo ahora Así que siempre nos debemos a la radio y a todos los que escuchan Radio Rebelde que están ahí presentes, firmes como rulo de estatus hace muchos años Así que un placer comunicarme con ustedes Bueno, ¿y cómo va tu experiencia ahora como candidata legisladora? Sabemos que estás trabajando en la Jefatura de Gabinete y que tenés la posibilidad de representar también a los porterios Contanos un poquito Bueno, ahí estamos, la verdad es que formamos parte de una lista que representa realmente a todas las fuerzas políticas del Frente de Todos Y la verdad que es un enorme honor y un placer estar acompañando esta lista con compañeros y compañeras con una gran experiencia dentro de lo que es el marco de la legislatura Y así también compañeros nuevos que van a representarnos dentro de lo que es la Cámara de Legisladores y Legisladoras de la Ciudad Así que muy contentos recorriendo todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, escuchando a los vecinos, a las vecinas, cuáles son las problemáticas, qué es lo que se necesita Digo, militando mucho lo que es la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? del acceso a los espacios verdes, que para nosotros es sumamente importante Empezamos a visibilizar un tema también muy importante que es el voto migrante, ¿no? Y o mujeres y varones que van a poder votar esta vez Así que nosotros como Frente de Todos estamos tratando de garantizar y de llevar, digamos, todas nuestras políticas públicas que hicimos del Estado Nacional Justamente a todas estas clases, a todos estos migrantes que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires El otro día contaba justamente a Dariel Albor esto, de que los migrantes radicados en la ciudad que no tienen la nacionalidad Pueden votar en las elecciones del distrito, ¿no es cierto? Exactamente, sí, 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 sí Sí, para la Ciudad de Buenos Aires pueden votar, no para las elecciones nacionales, digamos Eso siempre históricamente fue así Podrían votar la lista de legisladores Sí, podrían votar la lista de legisladores exactamente Por eso estamos tratando de llegar a todos esos sectores Digo, hay una gran cantidad de migrantes en la Ciudad de Buenos Aires A las cuales les llegaron un montón de políticas públicas del Estado Nacional En un contexto tan adverso como fue la pandemia, ¿no? Me parece súper interesante que nosotros podamos acercarnos a estas personas Y que podamos garantizar de que vayan a votar y voten por la fuerza política Que obviamente los incluye en un proyecto nacional, en un proyecto de país En un proyecto en donde queremos que todos y todas puedan acceder a los diferentes derechos sociales Que representa la Ciudad de Buenos Aires Me parece súper interesante incluir a ese sector Y es algo que se está trabajando muy fuertemente en los diferentes barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires Respecto de la participación de los candidatos corteños Tito, vos querías preguntar algo al respecto, ¿no? ¿Cómo? Sí Sí, sí, sí Me entrecortaba por eso No, escuchaba a los extranjeros Recordaba Me acuerdo del pueblo Pero bueno, nos faltan a nosotros los candidatos extranjeros ¿No? Pues Tensoro Me acuerdo que era boliviana Después hay un chino que también es legislador Que ahora no me acuerdo el apellido Que es del PRO también Nosotros también, ¿no? Tenemos que empezar a poner a algún extranjero Estos que ya pueden ser candidatos por la residencia Por esto, por lo otro Cami, ¿cómo está? Buen día, aparte de esto Buen día ¿Cómo? Ayer vimos, lo vimos a Santoro Buen día, buen día En Parque Avellaneda En Parque Saavedra ¿Hoy por dónde sigue la campaña esta semana? Todavía no baja la agenda Dice que todas las semanas Se baja como una agenda de campaña La verdad es que venimos recorriendo fuerte Todos los barrios de la ciudad, ¿no? Digo, el otro día, bueno Leandro Santoro estuvo ahí en Saavedra La verdad que fue un acto hermoso Estuvo presente un montón de gente De todas las edades Y bueno, llevarlo a Darío Z Ahí también a que hable un poco del sentido, ¿no? De lo importante que es un proyecto colectivo De lo importante que es sentirse acompañado, ¿no? Digo, que la pandemia nos quitó a todos Esta posibilidad, sobre todo a quienes hacemos política De ese abrazo, de ese encuentro, ¿no? Y entonces nos parecía como súper importante Dejarlas sentadas, esas bases En términos, digo, ideológicos De qué era lo que nos había pasado Y cómo va a ser difícil salir de todo esto O sea, creo que también va a ser difícil Volver a insertarnos en la sociedad Y volver a este mundo, ¿no? Y después, digo, me parece que la Ciudad de Buenos Aires Tiene que empezar a pensar en políticas públicas Que puedan, obviamente, mejorar el salario De los vecinos y vecinas Que pueda, justamente, brindarles trabajo de calidad Nosotros ahí estamos trabajando muchísimo Todo lo que es el área de economía del conocimiento En el Estado Nacional Y, bueno, hay un programa que se llama Argentina Programa La otra vez hicimos un jacatón en Tecnópolis Tenemos compañeros que armaron un jacatón ¿Qué es un jacatón? Es un evento en el cual Dos cides y pibas se suman A justamente pensar proyectos Nosotros ahí pusimos dos temas Uno fue la sustentabilidad Y el otro fue la educación para el futuro Que nos parecen como súper Dos temas importantes en la agenda de las juventudes Digo, ese es otro voto cautivo Que hay que empezar a fidelizar, ¿no? Digo, hoy por hoy El joven se siente representado Por una persona como Milei, ¿no? Porque siente que desde ese lugar Es donde uno puede ser revolucionario, ¿no? Y la verdad es que ahí hay que trabajar mucho Ahí tiene que llegar la política Y nos parece súper interesante Poder pensar a las juventudes Como un actor más Que está dispuesto a votar Que tiene derechos de votación Pero además tiene derechos a incidir en la agenda pública, ¿no? Con lo cual el tema de la sustentabilidad De la agenda verde Creo que va a ser sumamente esencial A la hora de decidir el voto por parte de las juventudes Y el tema de la educación me parece algo sumamente importante Porque, digo, me parece que estos programas Como la Argentina Programa, por ejemplo Son programas que lo que hacen es garantizarle a los pibes Un primer acceso al trabajo A través de... Digo, son cursos de seis meses Que hacen los pibes y las pibas Donde se les enseñan las primeras nociones de sistema Para que ellos puedan acceder a un trabajo de calidad Haciendo soporte técnico de Internet Y demás Y eso lo queremos ver de cerrar Con algunos cupos dentro de lo que es trabajo en el Estado En el Estado estamos detectando Que nos es muy difícil Contratar personas de sistema O mismos soportes técnicos de nociones básicas Porque, obviamente, hoy por hoy con la pandemia Todo lo que son ese tipo de trabajos Se pagan en dólares por empresas internacionales Y el Estado es muy difícil que pueda competir Entonces, nosotros ahí lo que estaríamos haciendo Es darle una herramienta de inclusión a las juventudes Para que puedan empezar a tener su primer trabajo de calidad Y después, una vez que se insertan dentro del mercado laboral Ya tienen acceso justamente a un montón de herramientas Que tienen que ver con el trabajo digno Derechos sociales, acceso a la obra social, etc. Bueno, todo eso se está trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo Y que además hay que empezar a revalorizar las pymes La tecnología, la economía del conocimiento Y ahora hay una ley de economía del conocimiento sumamente esencial Que va a permitir que las pymes O que empecemos a exportar bienes de calidad con valor agregado Y nos insertemos dentro del mercado internacional Me parece como súper importante En Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires Hay un distrito tecnológico que funciona a medias Que obviamente la reta no valorizó demasiado Y sin embargo, desde el gobierno nacional Se le está dando un montón de herramientas a las pymes Para que vuelvan a salir a la calle Para que vuelvan a producir Para que vuelvan a exportar Y en la Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad enorme De estas pymes de economía del conocimiento Industria 4.0 Exportamos biotecnología Digo, todas esas cosas hay que empezar a revalorizarlas Para que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad No solamente que esté insertada Dentro de un marco de sustentabilidad ambiental Sino que además produzca Todos estos bienes de calidad Que tienen que ver con software Economía de conocimiento, biotecnología y demás Para justamente darle trabajo Darle trabajo digno a todos los vecinos y vecinas De la Ciudad de Buenos Aires Creo que ahí está uno de los grandes debates Sí, sí, sí Y con esto de los jóvenes Que por ahí en el 2013 Fueron cuando votaron por primera vez ¿Qué es por ahí algún análisis? Si tenés, ¿no? Medio sociológico, si querés De la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué ha sucedido con esos jóvenes? Que por ahí uno pensaba O en su momento, en el 2013 Se volcaban más hacia el campo nacional y popular Y ahora vemos que se han corrido hacia eso ¿Los dejamos nosotros de enamorarlos? ¿Enamoran otras cosas? ¿Qué es lo que pensás por ahí que ha sucedido? Yo creo que la pandemia Como dice la compañera Cecilia Todesca Puso patas para arriba a todos, ¿no? A todos nos afectó de diferentes lugares Y creo que a las juventudes Como decía Alberto el otro día En una entrevista muy linda Que se las recomiendo en Filo News Decía que los chicos tienen que estar en la calle Tienen que estar viviendo Tienen que estar saliendo Yendo al boliche No solamente yendo a la escuela Sino que perdieron como todo ese ámbito De sociabilización Digo, para nosotros es inimaginable Digo, nosotros a los 17 años Vivíamos una libertad de salir De compartir, ¿no? De sociabilizar De demás Y estos pibes Hace un año Que estuvieron encerrados Para cuidar a sus familias Para cuidar a sus abuelos A sus abuelas Digo, me parece que ahí Hay un trabajo enorme Donde ellos perdieron Esos ámbitos de sociabilización Que son naturales En cualquier etapa de la vida Más en esa etapa En donde uno va formando Su identidad y su personalidad, ¿no? Y me parece que El enojo frente a esto No es frente... El enojo no es ante Una catástrofe mundial Como fue la pandemia Sino que el enojo Es ante quienes gobiernan, ¿no? Esa rebeldía natural Que tienen los adolescentes De hoy Que teníamos nosotros también, ¿no? Donde quizás para nosotros Ser revolucionarios Debería ser Anti-menemista, ¿no? Que yuvo bien Porque la verdad Que el menemismo Representó lo peor Que tuvo... Una de las peores cosas Que tuvo la Argentina Que fue el liberalismo Pero en el caso de esos pibes O sea, hoy por hoy Un Estado que te banca Un Estado que sostuvo El conflicto social En medio de las peores Crises sanitarias del mundo Ellos no lo ven de esa manera Ellos ven como que El Estado es una porquería Y que son los que Los están encerrando Y entonces Bueno, ¿qué soy? Anti-Estado, ¿entendés? Y ahí aparece Un representante anti-Estado Como es Javier Milei Y ser revolucionario Para ellos Es justamente apoyar A justamente A esta fuerza política, ¿no? Y así es como va creciendo, ¿no? Es como el enojo natural Que tiene el adolescente Se va torciendo Para ese lado Eso es un análisis sociológico Digamos, en general Obviamente Igualmente camina Para tener en cuenta Que no con así, ¿no? Pero me parece Que hay que trabajar mucho Tiene que estar El Estado presente en la calle Diciéndole a los pibes Que mirá que el Estado Te da educación Mirá que el Estado Está garantizando esto Mirá que el Estado Sostuvo la olla Mirá que el Estado Sostuvo el conflicto social Digo, creo que ahí Hay que hacer un trabajo Que, bueno, obviamente En medio de la pandemia Fue como muy difícil Y ahora estamos tratando De, obviamente, llegar A esa población Con toda su agenda De trabajo Que ellos tienen también Porque ellos también Tienen una agenda Hay que escucharlos Súper interesante Claro, claro, claro Bueno, camina Gracias, ¿eh? Gracias por estos minutos Que nos has brindado Vamos a seguir de cerca Toda la campaña Tuvimos el sábado Aquí en Parque Saavedra Siguiendo de cerca También el gran acto Que hizo Leandro Santoro Y respecto de Milley Mirá, la verdad Que ahora que lo descubrieron Que el tipo Es un estafador Del discurso Le roba a todos A los austríacos ¿Sabías eso? ¿Sabías que todos Los discursos de Milley Están sacados De autores austríacos Fascistas La mayoría de ellos De nazi, ¿no? De nazi Pero bueno Ahora que lo descubrieron Se va a acabar Me parece el idilio Gracias, Camila Hasta la próxima Gracias a ustedes Un placer escucharlos Y un abrazo enorme A ustedes A Carlos A vos Javier Y a Felipe Y fuerza compañeros Sosteniendo esta radio Durante todo este tiempo Les mando un abrazo Y un abrazo Sobre todo A todos los oyentes Y oyentas del programa Así que muchas gracias Por comunicarse Y a disposición Para todo lo que se necesite De la campaña